Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Espero muy muy bien. Les saluda su amigo B&Js y como siempre es un gusto estar con ustedes y poder disfrutar estos momentos de lectura, de reflexión, de análisis de lo que hemos estado viendo hasta ahorita que es nuestro libro de Llegamos a Creer. El día de hoy voy a tocar un tema más que importante o especial. Es algo confuso y enigmático a la misma vez. Cabe mencionar que este va a ser nuestro último capítulo que vamos a leer, nuestro último tema de este libro de Llegamos a Creer. Viene una nueva serie, si así le podemos llamar, para el siguiente programa. Y será una sorpresa dentro de la comunidad porque es algo que no se ha leído muy seguido. Es más, muy pocos libros contienen esos escritos que ya que venían en los libros anteriores. Hablo del texto básico y no todos los libros lo traen. Y pues por fortuna ese libro yo lo tengo y vamos a leer esas esas historias que vienen ahí y que son sumamente importantes para el conocimiento de nosotros porque habla de las primeras experiencias de los alcohólicos, de las primeras personas que hablaban de sus experiencias dentro de la comunidad. Entonces les va a encantar esa parte de nuestra próxima, nuestra próxima lectura del siguiente programa. En esta ocasión nos toca un tema, como les he venido diciendo hasta ahorita, muy espiritual, una conexión especial que me atrevo a decir que los creyentes o los que ya creían en algo es donde siempre topan con pared, pero es importante saber por qué llegan o uno llega a esos procesos. El tema del día de hoy va a ser evidencia de un milagro. Ese va a ser nuestro tema, evidencia de un milagro. Y vámonos directo a la lectura. El día de hoy dice así. Mi alcoholismo aún no había avanzado demasiado cuando busqué por primera vez la ayuda de alcohólicos anónimos, pero los efectos de mis 30 años de beber estaban ahí y mi vida espiritual se encontraba por el suelo. Todo deseo de beber me abandonó desde mi primera reunión y con fe me di al programa con entusiasmo, haciendo caso de los lemas, haciendo a las reuniones, haciendo a amigos y llevando el mensaje tal como entonces lo entendía. Poco después de unirme a Alcohólicos Anónimos, experimenté una conversión religiosa. Había sido una cristiana sólo nominalmente, en general mal informada sobre asuntos espirituales, como se pueden imaginar, al descubrir verdaderamente el cristianismo estudié teología en sus muchas ramificaciones y me convertí en un miembro seglar de una orden religiosa, comulgando diariamente. Me sentía segura, así que me aparté de la comunidad. No participé más en las reuniones, perdí de vista a mis amigos de AA y llegué a estar extraordinariamente ocupada. Cuando me topé un trago después de 13 años de sobriedad, estoy segura que tenía en mi mente que Alcohólicos Anónimos aún estaría ahí esperándome. Si el resultado evidenciara ser desastroso, sorprendentemente, el whisky no produjo ningún efecto aparente. Por un par de años, después de esto ocasionalmente, me tomaba un trago. La situación de mi vida era completamente diferente de lo que había sido 15 años atrás. Gradualmente, me engañé a mí misma y mañosamente me llegué a convencer que había estado en un error respecto a mi alcoholismo. Por algunos años, me las arreglé para aparentar ser una bebedora social. Había claras señales de lo contrario, pero las ignoraba. Fomentaba mi ilusión de control. El deterioro de mi vida espiritual fue lento. Los defectos físicos y mentales no fueron especialmente nuestros notorios durante algún tiempo. Inevitablemente, llegó la hora en que tuve que encarar el hecho de que no podía mermar la considerable cantidad que estaba bebiendo. Ni podía dejar de beber. Desesperada, me interné en un hospital. En mi hoja clínica se leía alcoholismo agudo y sufría todos los síntomas, incluyendo las alucinaciones. Sin embargo, al ser dada de alta, continué bebiendo, completamente obsesionada. Un día mi doctor sugirió que me hospitalizara. Otra vez. Le dije que lo pensaría. Lo comenté con una amiga que vino a tomar el té. Ese día, el mío tenía más de la mitad de vodka y dijo, como de pasada, tú sabes, querida, que no vale la pena. Solo eso dijo. Después que se despidió las palabras, no vale la pena, continuaron agitándose aceleradamente en mi mente. Y a la mañana siguiente telefoné a la oficina integrupal de alcohólicos anónimos y pedí un horario de reunión. No he vuelto a tomar una copa desde este día. Bueno, hasta aquí la parte de la lectura. Es tan complicado porque aquí habla de una recaída. Es importante saber y entender que aquí la recaída, por supuesto, es algo complicado, es algo que tiene un porqué. Pero lo más importante de una recaída es identificar por qué. No, no es por qué bebí, por qué recaí, sino por qué llegué a contemplarlo, llegué a tomarlo en cuenta, llegué a pensar que podría ser una solución cuando yo sé que no lo es. Ese es el engaño del alcohol. Recordemos nuestro quinto capítulo donde dice, recuerda que luchamos contra el alcohol, astuto, desconcertante y poderoso, y que sin ayuda resulta demasiado para nosotros. Astuto. Sabe cómo va a meterse. Sabe que tú sabes que te hace daño, pero él va a insistir. Desconcertante. No sabes en qué momento pueda pasar, en una alegría, en un temor, en una euforia, en una felicidad efímera, pero va a estar ahí. Y poderoso. Poderoso porque tiene el poder de despojarnos, como dice nuestro primer paso, el sarteador rapaz que nos despojó de las facultades de la voluntad. Y entre esas facultades de la voluntad viene la acción y viene la decisión. No podemos decidir. Ahora el alcohol decide por nosotros. Justamente ahí es donde entender que es astuto, desconcertante y poderoso. No porque nosotros no podamos. Es porque nosotros no contamos con los utensilios, herramientas o fardos que ocupa, o que así maneja nuestro libro. Los fardos, utensilios que ocupamos para poder enfrentar y seguir luchando contra el alcohol. Evidentemente esta persona ya tenía cierto tiempo de sobriedad. Ella creyó que ella podía. Y esa es una de las cuestiones más comunes en un recaído o una recaída de alcohol o de droga, sustancia o emocionalmente. El factor es importantísimo observarlo. Observar que antes de que nosotros contemplemos la idea de beber, ya nosotros traemos esa intención. Porque tal vez nunca se fue la intención. Tal vez siempre estaba ahí de que en algún momento yo voy a poder beber. En algún momento tal vez yo pueda ser una persona normal en la cuestión del alcohol. Y no hemos escuchado solo una persona, hemos escuchado a muchísima gente. Hemos escuchado gente que nos ha dicho que no se puede, que no hay manera dentro de nuestra comunidad o fuera de nuestra comunidad. Hemos visto que no hay manera en que una persona pueda beber como la gente normal cuando realmente se es un alcohólico. En la mente de la persona que está recayendo, a pesar de que pasan todas las juntas, todas las personas que han estado con nosotros apoyándonos en las dificultades, a pesar de que está nuestra familia, a pesar de que está nuestro progreso, nuestro avance, dentro de nuestra mente ahí está, pero la emoción es más fuerte que todo lo bueno y bonito que hemos podido avanzar en el programa, en la comunidad y fuera de la comunidad. La emoción. Dice parte de nuestro décimo paso. Lo primero que hay que hacer es calmar el disturbio, no importa quién o qué lo provoque, porque una emoción alborotada obstruye la investigación. Son personas que acaban de pelear con su esposa, con su esposo, se separan y cuando están en ese momento ellos no están pensando en nada más que en el dolor que están viviendo, obviamente es un egoísmo. Están pensando en sí mismos, en cómo están sufriendo, en qué no están pudiendo y lo mismo y lo mismo en cualquier aspecto, pérdida de salud, pérdida de una persona, de un negocio, todo lo que nos lleve a la frustración, todo lo que nos lleva al dolor y los alcohólicos le huimos al dolor como a la peste. Entonces, cuando uno empieza a vivir ese tipo de circunstancias, es normal que lo primero que está en nuestra cabeza es ese dolor que estamos sintiendo y como no queremos sentirlo, queremos buscar alternativas para poder evadir ese dolor, para racionalizar ese dolor y todo lo que tenga que ver con no sentirlo, no vivirlo. Y curiosamente ese tipo de dolor es el que a nosotros nos puede, por supuesto, nos puede hacer crecer. Entonces esa persona que está en esa locura de pensar en recaer, sólo está pensando en su proceso. Cuando está agarrando la copa, su fuerza, su impulso, lo que hace que tome la decisión en ese momento de beber, es tan fuerte, pero a la misma vez tan imperceptible que es una fracción de segundos. Cuando una persona recae y realmente lamenta lo que hace, para, toma un trago, da una fumada de cigarro porque dijo que ya no le va a hacer y para. Cuando la conciencia está despierta, para. Dice, ¿qué estoy haciendo? Va y busca ayuda. El que es un alcohólico, el que es un drogadicto, el que es una persona con problemas realmente severos de emoción, de alcoholismo, drogadicto, no pide ayuda, sabiendo en dónde está. Lo primero que piensa es, ya lo hice. ¿Ya para qué? Pues hay que hacerlo bien. Esa es la justificación que ocupa para recaer. Y la persona que no es una alcohólica, que a lo mejor puede ser un alcohólico social, puede ser un alcohólico tal vez fuerte, que puede empezar pero detenerse, que no es un alcohólico crónico, un alcohólico agudo, un alcohólico fuerte en ese aspecto, pues nunca va a tener en su mente el parar, porque es obsesivo, porque es compulsivo emocionalmente. Es como cuando empiezas a ofender a alguien y de repente dices, no cállate porque estás ofendiéndolo. Pero una persona que tiene la ira, que tiene esos arranques de ira, problemas con ira, se va con todo, a lastimar, a hacer lo que tenga que hacer. La persona que es drogadicta de la misma manera. Obviamente sabemos que las sustancias ya actuales ya son mucho más adictivas, tienen más fuerza en esa cuestión y es complicado poder salir de ahí. Y aquí pasa mucho el por qué no importa que lo hagas. el que importa más, el por qué lo haces. Y no estoy de alguna manera justificando la recaída en la sustancia, sino por qué de alguna manera no se hizo algo con la confianza. Por ejemplo, esta mujer marca que ya estaba en la confianza, ya no lo necesito, yo estoy bien, no pasa nada. Cuando menos se dio cuenta, pum, empezó a beber. Y lo más cruel y fuerte de esto es que ella dice, empecé a beber como una alcohólica social, empecé a engañarme y créeme una alcohólica social. Dije, bueno, voy a tomar tranqui y resulta que pues no puedo, que la obsesión le ganó. Entonces, cuando uno observa esas situaciones dentro de la mentalidad alcohólica, pues se da cuenta de la necesidad que tenemos, por supuesto, de un análisis más fuerte, porque ahí se está manifestando que aunque se está en el grupo, no se está en el programa. Esto que voy a hablar es muy importante, porque lo que a nosotros como enfermos alcohólicos, drogadictos, emocionales, lo que a nosotros nos garantiza, y así lo dice nuestro programa, lo que a nosotros nos garantiza la sobriedad alcohólica o abstinencia alcohólica, lo que nos lo garantiza es el servicio. El servicio es lo que a nosotros nos garantiza sobriedad alcohólica, abstinencia de alcohol. Obviamente, cuando una persona está sirviendo en el programa, que no está justificando, que no está coaccionando nada, por ejemplo, oye, señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué perdí trabajo? ¿Por qué se fue mi pareja? ¿Por qué pasó este accidente? ¿Por qué me enfermé? Si yo te estoy sirviendo en el grupo. Es uno de los errores más comunes, y me refiero a un error totalmente justificado, porque no nos hemos enseñado a tener una relación con un poder superior genuina, en la cual dice, si nosotros pretendemos vivir en un mundo adulto, tenemos que empezar a aprender a dar sin esperar nada a cambio. Es de lo más complicado, ¿no? Pero trata de eso. Bueno, está bien. ¿Por qué no entiendes que en la vida la maldad existe, y la maldad quiere que recaigas, y la maldad quiere que te separes, y la maldad quiere que blasfemes, la maldad quiere que te hundas en el alcohol, en las drogas, en la promiscuidad, en el adulterio, en la fornicación, por supuesto, a la maldad le encanta que tú hagas esas cosas. Obviamente sabemos que en cuanto entramos a Alcohólicos Anónimos, cuando estamos en nuestro grupo, dice, Dios se manifiesta, el Dios amoroso, se manifiesta en la conciencia de un grupo, y en la conciencia del grupo tú vas a estar escuchando una y mil veces a los recaídos, a los que vivieron demasiado, y demás, a los que se drogaron, a los que fueron infieles, y tú estás viendo en viva voz las consecuencias del exceso. Cuando uno ha aprendido, aunque sea un poquito de sus propias faltas, uno despierta una conciencia y dice, ah, yo ya viví lo que él, o ya me imagino que voy para allá, entonces uno relativamente empieza a generar conciencia por el temor a las consecuencias, y nuestra literatura dice, el dolor de no hacerlo, o el castigo por hacerlo. Es importantísimo, por eso la lectura de nuestro programa, porque constantemente tenemos dentro de nosotros esa luz roja, ese alerta, ese warning que nos dice, precaución, aquí no, ten cuidado con esto, y si lo vas a hacer, no te quejes después, porque todo nos es permitido, pero pues no todo nos conviene. Y dentro de la espiritualidad del programa habla de eso. Nosotros no podemos tener sobriedad si solamente estamos preocupados en nuestros problemas. Yo no puedo, yo no tengo, no sé cómo hacerle, es que yo siempre me pasa, es que siempre nosotros somos el centro de todo lo que está sucediendo. No nos ponemos a ver lo que está sufriendo la gente que nos rodea. Es más, ni siquiera nos ponemos a pensar lo que está sufriendo la gente por vernos como nos ven. Cuando hay ciertas circunstancias en casa y te ve tu padre, tu madre, tu pareja, tus hijos, y te ven preocupado, te ven angustiado, de alguna manera, ese tipo de cosas también lastiman a las personas que nos rodean. Porque nuestra literatura explica que hay que ser estoicos e íntegros desde el mismísimo comienzo. porque nuestra literatura explica que como hijos de Dios, así lo dice, nos paramos sobre nuestros propios pies y no nos arrastramos, nos paramos sobre nuestros propios pies y no nos arrastramos ante nadie. No vamos a estar odiando y temiendo a cualquiera. O sea, esas palabras, por muy simples que suenan, es que uno debe de ser inamovible, debe de ser fuerte, aunque por dentro estamos llenos de miedo no mantenernos asustados. Porque para eso es el programa Apadrínate. Es que siento que yo voy a poder con todo, yo voy a hacer esto, y te apadrinas y te dice el padrino, no, tranquilo. Si no es por Dios, no va a hacer nada. O la otra, es que yo no puedo, no creo que pueda, ya no sé qué hacer. Y te dicen, tranquilo, si el poder superior te lo está permitiendo es porque tiene un propósito. Por ejemplo, cuando fui papá y yo tenía mucho miedo, mucho pánico, dije, pues no sé cómo es esto, como todo padre primerizo. Y recuerdo que me apadrino y le digo a mi padrino, y es que yo no me siento seguro de ser un buen papá, no creo que yo pueda ser un papá, pues bien. Y las palabras de este padrino de mucha experiencia, de muchos años, y es lo bueno de generar experiencia porque se puede convertir en sabiduría y puedes ser de más ayuda. Y me dice, si Dios te está mandando un hijo, es porque Él confía en ti, es porque Él confía en que tú puedes ser un padre. Palabras que se quedaron en mi corazón durante mucho tiempo y que de alguna manera uno va aprendiendo a través del tiempo a, pues, darle su su connotación adecuada. Por eso es que la persona que recae no está pensando en nadie más que en sí mismo. y es fácil, no siente culpa porque como se odia a sí mismo, como trae mucho enojo consigo mismo, no le da tiempo de pensar en los demás más que en sí mismo y todavía tiene como que el impulso de autoenojo hacia consigo y lo hace. Hoy sabemos que hay muchas maneras de, no muchas maneras, sabemos que hay muchas razones para recaer. Sabemos que las cosas no son como nosotros queremos y nos frustra, por supuesto. Pero llega un momento en que no es que te acostumbres, es que como ya sabes que vienen ese tipo de cosas, solo te preparas. Y no hay mejor manera que prepararse que estar bien documentado, bien informado sobre el programa y otras lecturas, por supuesto, espirituales de preferencia, nada que nos pueda lejos de formar un carácter, una personalidad que más bien la deforme, algo que realmente nos mantenga en lo que hemos encontrado dentro del programa. El servicio a otro ser humano, por supuesto. Y ese tipo de cosas que el programa nos está otorgando constantemente son gratis, están en cualquier grupo, solamente falta la decisión. Pero bueno, continuaré la lectura. Ahora veo cuán monumental fue mi autoengaño. Durante esos primeros 13 años, mi sobriedad no fue de la alta calidad que parecía ser. Durante los dos años siguientes, realmente me convencí a mí misma que era un privilegio poder beber. Cuando regresé a Alcohólicos Anónimos, sus preceptos me parecían completamente nuevos, particularmente el significado pleno del paso a uno, la bomba atómica del programa. En lugar de dar los pasos y luego olvidarme de ellos, esta vez comencé a vivirlos diariamente, encontrando un nuevo significado en cada uno en cada uno de ellos. Lo que he llegado a creer es profundo y mi concepto y modo de ver el programa son enteramente diferentes a lo que fueron antes. Ahora, mi forma de vida a Alcohólicos Anónimos exige acción constante, una auto-honestidad en acción y la necesidad de vivir en compartimentos rígidamente cerrados de un día a la vez. La paciencia debe ser practicada en reconocimiento, humildemente debo llegar a creer en cada momento de todos los días, cada día debo rendirme y entregar mi vida o perder todo lo que he ganado. Siempre he creído en Dios, pero nunca debo olvidar cuán fácil es perder el contacto con Él y volver otra vez a estar. No es fácil. Busqué mi alma, pero no pude encontrarla. Busqué a mi Dios, pero mi Dios me esquivó. Busqué a mi hermano y encontré a los tres. Encontramos a nuestros hermanos en la comunidad y ahí dentro de la fuerza espiritual. Tu idea de Dios puede ser muy diferente a la mía, pero podemos estar de acuerdo, creo, en que hay un espíritu santo, llenando las reuniones de alcohólicos anónimos y que la sobriedad de todos y cada uno de nosotros es evidencia de un milagro. Un milagro se define como un suceso que parece inexplicable y por lo tanto se considera de origen sobrenatural, un acto de Dios. Esto lo acepto yo. David Stewart ha escrito, un milagro es un acto asombroso que nace de la fuerza concentrada, que nace del esfuerzo concertado de Dios y una persona. Estoy de acuerdo y en Alcohólicos Anónimos una persona llega a ser mucha gente. AA tiene éxito porque todos y cada uno tenemos una meta común, por lo cual trabajamos el crecimiento mental, emocional y espiritual por medio del amor y el servicio. Una vez que llegamos a creer se nos da la oportunidad de trabajar hacia esa meta. Para mí llegar a crecer no es una experiencia de un momento, es un acto para hacer realidad diariamente durante todo el tiempo que viva y crezca. Nueva York, Nueva York. Y evidentemente está muy fuerte esta lectura, está muy fuerte, esta transmisión de lo que esta mujer vive. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido seguros en Alcohólicos Anónimos que todo va a estar bien? Y más cuando uno empieza a ser un veterano, uno empieza a ser ya una persona de años, de algún tipo de reconocimiento en el cual uno empieza a creer que ya no van a llegar momentos complicados y que si llegan vamos a poderlos evitar, vamos a poderlos trascender, saltar, evadir, lo que tenga que ser. pero se nos olvida que uno de las cosas que nos hace humanos y que deberíamos de vivir al máximo es el aquí y el ahora. Cuando te dicen quién eres y puedas contestar yo no soy, yo estoy siendo aquí y ahora, sintiendo el presente, sintiendo el amor, el sentir cómo puedes pensar libremente, actuar libremente, hablar libremente, el que puedes ser tú. Por primera vez en tu vida puedes ser tú sin que nada ni nadie te lo pueda quitar. el alcohol te lo había quitado pero Dios te lo regresó. ¿Qué pretexto tienes para rendirte el día de hoy? Hoy ya no es un pretexto, hoy es una convicción, tengo por qué rendime por supuesto, porque yo solo no puedo, porque yo solo sé dónde estaría ahorita, porque yo solo sé que no tendría nada de lo que el día de hoy tengo si no hubiera sido por esa rendición constante en mi vida. Yo no soy el mejor, yo no soy el mejor que todos, solo soy parte de, cuando se empieza a entender esa situación, por supuesto que van a llegar calamidades y procesos muy difíciles y quería dejar esto al final, porque es importante cómo reaccionar ante cosas que están fuera de tu alcance y que aparte se te hacen injustas, tú no podías controlarlo, pero tampoco podías evitarlo, o sea, no lo provocaste pero no lo evitaste, pero lo tienes que vivir y esa es una injusticia pero en esa preparación de esta vida ese tipo de procesos son los que nos van forjando un carácter, nos van desarrollando una personalidad cada vez más genuina y yo creo que todos los que escuchan por supuesto que han vivido escenas en su vida las cuales han sido totalmente crueles, totalmente desafortunadas pasando el COVID tantas cosas que han pasado en nuestra pues en nuestra comunidad alrededor de la comunidad en la sociedad y si claro uno de verdad que quiere tirar la toalla uno de verdad que dice yo ya no y que tanta es esta situación que uno a conciencia dice y no me importan las consecuencias yo ya no puedo dice una parte del libro del lenguaje del corazón que va a llegar un momento en que sientes que tus oraciones no llegan ni siquiera al techo que de alguna manera vas a sentir que Dios no escucha tu oración y si la escucha no le pone atención vas a sentir que las juntas no te llenan y vas a sentir que lo que están hablando es pura simplería dice la literatura en esa parte del lenguaje corazón es el mejor momento para acercarte a un alcohólico para acercarte a un hermano en tu comunidad y decirle estoy viviendo esto me siento de esta manera estoy pensando este tipo de cosas y estoy teniendo este tipo de actitudes cuando uno pone a prueba eso se da cuenta de que muchas veces Dios no baja y te dice las cosas que ocupa personas para decirte cosas que quiere decirte les ponía un ejemplo lo que yo había pasado hace tiempo y y y y por supuesto que ese tipo de situaciones nos van forjando aunque no nos guste porque somos humanos solo por eso porque tenemos que vivir ciertas cosas inevitables que ahí van a estar recordemos que la estancia en alcohólicos anónimos nos la vamos dando nosotros mismos que nadie nos va a dar nuestra pertenencia que la gente no nos va a hacer caravanas o ah que bueno que no eso nos corresponde a nosotros nos corresponde a nosotros elegir y cuando uno elige y sabe que va a ser complicado que va a ser difícil empieza poco a poco a creer en que todo va a estar bien en que por muy difícil que sean los problemas los baches el siempre va a estar pero recordemos lo que leíamos es tan fácil alejarnos de su presencia y más difícil acercarse recordemos el tercer paso cuando dice recordemos el tercer paso por supuesto donde dice es más fácil darle la fe a alguien que nunca la ha tenido que aquel que la tuvo y la perdió por supuesto porque ya buscamos en todos lados y no llegamos a tener eso que queríamos que tuvimos y se fue entonces para mí esta lectura fue de mucha importancia quería cerrar con algo fuerte quería de alguna manera amalgamar lo que yo considero el día de hoy mi sobriedad y a la misma vez el como he vivido procesos complicados y difíciles que en ocasiones me han hecho dudar de mí mismo me han hecho dudar del programa me han hecho dudar de mi creador me han hecho dudar de mis amigos de mi sociedad y empiezas sentirte como en un sueño y como que empiezas a perder el piso como que te empiezas a volver loco pero ese tipo de situaciones de sucesos me han hecho entender me han hecho más humano me han hecho más empático pero a la misma vez también me han hecho más realista y no perder tiempo en cosas en dramas que no vale la pena es que si sin ti no voy a estar bien pues también con la persona vas a estar bien y mal que no necesitamos relativamente tener o no tener me encanta esa frase cuando dice si nadie quiere estar contigo no te preocupes yo quiero quedarme conmigo mismo yo me quedo conmigo cuando empieza a existir ese amor propio a través del amor de Dios que es el que lo otorga dejas de permitirle a tu mente en pensar en una recaída porque no lo mereces dejas de estar pensando en todo aquello que te puede alejar de la buena voluntad que el creador tiene para contigo y para con los tuyos recordemos lo que dice nuestra literatura en un capítulo de nuestro texto básico de alcohólicos anuimos y dice que nuestra vida puesta en sus manos es nuestro más valioso tesoro porque con él podemos alejar la miseria y la muerte de otros hogares y hasta el de nosotros mismos entonces el estar en el programa la vida espiritual dice no es una teoría debemos practicarla y es complicado pero con buenos apadrinamientos con una buena documentación información de nuestro programa vamos a llegar a alcanzar esa vida espiritual que es la que nos va a fortalecer no va a quitar los problemas no va a quitar la piedra nos va a dar la fuerza para poder hacer algo con esa piedra vale amigos pues un gusto terminar esta lectura de llegamos a creer con ustedes me siento muy contento por la reacción que han tenido de verdad un saludo un abrazo un abrazo grande y fraterno a todos los que están escuchando esto gracias por su tiempo en dar like en compartir en comentar en estar yo sé que muchos de ustedes en algunos países que nos escuchan pues no tienen grupo no hay experiencias allá espirituales no hay lugares comunidades de ningún tipo nada no hay nada que de alguna manera esto es lo único que los hace sentir un poco de la fraternidad de doble a y de verdad espero les les guste les siga ayudando lo más que se pueda y pues bueno nos vemos en la próxima saludos